Que por parte del Ministerio nos parecía realmente muy, muy, muy importante apoyar este año la Feria Arco. Nos parece que es una heroicidad y queremos felicitar a la organización de la Feria por haber conseguido que este año 21 no se perdiera la convocatoria. Y en ese sentido, pues nuestro deseo era apoyar tanto a la Feria como al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía con un programa de adquisiciones que significan el compromiso del Ministerio con el Museo, con el arte contemporáneo, con el arte vivo y, por supuesto, con la Feria. En esta ocasión teníamos un presupuesto total de 300.000 euros. Es una cantidad, digamos, suficiente. Siempre nos gustaría, por supuesto, que fuera mayor, pero creemos que, sobre todo, además, desde el Museo se ha hecho una selección que, digamos, saca todo el partido posible a esa cantidad. Ahora, enseguida, se lo va a detallar el director del Museo, Manuel Borja Villel. Y, sobre todo, lo más importante para nosotros, como decía, era mostrar ese compromiso con el arte actual, compromiso con el tejido y el sector cultural, el sector del arte contemporáneo. Y, en ese sentido, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido ponernos, digamos, en conjunción con el Museo Reina Sofía y que sea un programa de adquisiciones que pudiera cumplir con las necesidades del Museo, cumplir con los objetivos del Museo, que, como van a ver enseguida, pues es un programa muy equilibrado que, además, digamos, es equilibrado territorialmente, es equilibrado en género, es equilibrado de muchas otras maneras. Le voy a dar, sin más, la palabra al director del Museo.